Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Fantasita y lo primero que nos indican es que cliquemos en la pantalla para comenzar bien, ahí vemos a nuestro héroe y simplemente clicamos en la pantalla y vamos a atacar, vale Carl and Beardley, vemos ahí su vida vamos, meto un juego clicker, seguimos aquí pegando y vale, ahora nos sale el menú tab here to open, hubiera de menú clicamos aquí al héroe y vemos como aquí podemos ir mejorándolo eso es seguimos pegando, vamos a ver si sacamos aquí unos poquillos doresios clicamos también para recogerlos yo también supongo que se recogerán ellos automáticamente vemos el año que vamos haciendo las habilidades, vemos que por el momento esto lo tenemos todo bloqueado no sé si son habilidades o nuevos aliados que pegarán ellos automáticamente tendremos que ir viendo en principio seguimos por aquí pegando tas, 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 venga cárgatelos a todos, eso es vemos ahí ti, 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 ti giant murago ahí está por ahí desert cambiamos de mapita go to shop ahí tenemos la tienda vale, aquí abajo yucan pur chasem moro mercenarias vale venimos por aquí y vemos que tenemos aquí uno gratis vamos a ver quién nos toca ahí nos quedamos uno de dos estrellas lo activo dentro de cuatro horas tenemos otro gratis no nos cuesta, vemos aquí cincuenta o cien vale cerramos esto cliquemos aquí para ver el inventario puedes encontrar tus mercenarios aquí ahí lo tenemos 10% de stats cada vez que adquieres la misma carta vale equipamos un gradillo mercenario venimos aquí y ahí tenemos a floating vemos ahí que lo podemos ir también mejorando y vemos que va pegándole automáticamente más uno de daño veintiuna monedas pero bueno en total sería primeramente mejorada al nuestro vemos ahí cien monedas tenemos no sé por qué no no me deja mejora al mío actualmente vamos a ver aquí preview equip realmente es lo que tenemos ya equipado supongo no tenemos otra eso sí ahora sí ya me deja ver aquí lo que nos pide para mejorar a mi héroe vamos allí más diez seguimos aquí pegando vemos ahí siete con ocho pegamos ahora por golpe quince de crítico como vemos acabamos con ello bastante rápidamente seguimos aquí mejorando dos con siete sesenta y dos monedas para el siguiente me pide ya setenta y dos pero bueno acabamos aquí con este vale cambiamos de mapa hemos acabado con el boss vamos al lago y lo dicho vemos que podemos rápidamente así que vamos a ir simplemente pegando y seguimos avanzando recordemos que necesitamos aquí cincuenta para invocar aquí a otro héroe otro aliado por lo menos lo tenemos este vamos a ir aquí pegando habilidades como vemos aquí por el momento nada tampoco ahí tenemos al boss vemos el tiempo que tenemos tenemos treinta segundos para acabar con el boss sobrados como estamos viendo de hecho ya nos ponen una barrita justo debajo del boss para ver si vamos bien en plan tiempo vida y vemos que por el momento pues sobrados siempre lo le manen seguimos avanzando vemos que tenemos allá bastantes monedillas podemos seguir avanzando sin mejorar así que vamos a juntar unos cuantos el siguiente boss vemos que estamos ahí son cada diez un bosecillo lo mítico y ahí lo tenemos va a ser el siguiente ahí está vemos abajo el tiempo el daño que hacemos vemos que esto ya nos cuesta un poquillo más para el siguiente si seguimos así igual ya no nos da con lo cual después de este boss antes de llegar al siguiente sí que tendremos que hacer alguna mejor vemos que lo tenemos fuera vale cambiamos a volcán llegamos a ver igualmente los pesones masillos seguimos avanzando guay pero bueno a ver si me sale aquí vemos como le cuesta con cargar pero bueno ya lo mejoramos ahí bastante vemos que ahora ya pegamos a veintitrés por golpe con lo cual ahora nos los volamos rápido vemos ahí unos cuantos golpecillos aparte críticos cuarenta y pico cuarenta y cinco y en bebes ya vamos al por el boss ahí lo tenemos a ver que tal va vamos bien bueno vamos bien forzadillos pero podemos con el que es lo importante vemos ahí bueno podemos bueno llegamos a mitad de tiempo así que avanzamos snowland vemos ahí un cofrecillo aquí también tirado y nos da moneditas doble reward supongo que será viendo un vídeo en principio no lo vamos a hacer más enemigos vemos ahí tenemos 500 monedas con lo cual vamos a seguir aquí mejorando este nos cuesta un K ahí lo ponemos a ver si me carga eso es y también una vez ya cargado deberíamos de venir aquí a la pet y también mejorar aquí el daño para que pegue un poquillo más vemos ahí ahora 29 por golpe 49 de crítico y nuestra pet también debería de hacer algo más de daño bueno 24 con 99 tampoco se quita una maravilla cambiamos de mapa y me fijé que estábamos pegando al albos y bueno vemos ahí 223 monedas yo creo que son prácticamente no nos da para mejorar nada necesitamos muchas más pero bueno como vamos poniendo guay seguimos avanzando por el momento a ver cuánto me pide el siguiente 263 podemos hacerle una mejoría más 33 eso es casi prefiero mejorar al nuestro por el momento y después ya mejoraremos a la pet ahí estamos ponemos el guillo vemos ahí el tiempo lo que pasa es que tampoco me ponen en ningún lado el daño por segundo que se lo metió porque no hay una esquina el daño que estás haciendo cuando estás pegando por segundo vemos que tenemos ya 24 y nos faltan menos para aquí para llegar a los 50 e invocar aquí al siguiente aliado vemos ahí las moneditas que vamos sacando 400 y pico tampoco se sea una maravilla 500 a ver si me da para hacer aquí vale una mejora solo me da vamos a también a mejorar un poquillo la pet 62 también nos pide menos ah si ya pega algo más vemos que ahora pega 51 por golpe lo que pasa es que también pega bastante lenta ahí tenemos al boss 4 con 5 cash vemos que vamos también bastante anchuchados ahí vemos ahí la barra de tiempo la barra de vida podemos con él pero bastante justitos a ver si ya también bastante soledad es que por el momento seguimos avanzando pero no nos están dando cantidades de oro excesivamente grandes que digamos 298 monedas vale recógemelo ahí 368 podemos mejorarle un puntillo vale vamos a tener vale como vemos si sacamos eso si clicamos en la pantalla se nos cierra 346 42 que pegamos eso es sigue pegando por ahí pero bueno aún los bajamos dentro de lo que cabe aún hacemos bastante rápido acabamos bastante rápido con ellos tampoco tardamos demasiado pero por el momento eso sí no hemos desbloqueado ninguna creo que tenemos que llegar a las 1000 para conseguir alguna venimos a ver también si me dieran más orecios lo veremos más rápidamente pero lo he dicho está demasiado poco hemos llevado el tiempo joder ahora sí que va chuchado ya podemos apurar ya podemos apurar porque no lo veo yo que voy a echar que hago en la puta joder este sí que va justito del todo fuérzale 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 se me va a reventar el dedo aquí joder sí que vamos justitos vamos a ir 7,5 contra el siguiente está claro que no vamos a poder como no mejoramos bastante aquí el héroe está clarísimo que ni de palo vemos que hemos podido con él pero lo he dicho justísimos y vemos que ya empiezan a tener todos los enemigos aquí pues bastante más vida a ver si pues me dejan aquí vemos aquí un K pide esto me ha dejado desbloquearlo bueno realmente no me ha pedido un K cataclismo vale esto siguiente nada nivel 50 vale vemos ahí la mejora 2K y ahí la tenemos vemos ahí la habilidad pasa que tampoco es el tiempo de recarga igual es mejor dejarla contra el boss pues bueno no sé yo si podremos con el boss vemos que nos hacemos una maravilla de daño cuánto cuesta la siguiente mejora 395 pues mejorame el daño me lo aumentase parece que no valiente 21 con 1 pues no mucho no le ha aumentado el daño vamos a ir 47,5 por golpe 47,5 por golpe pues es bastante lamentable summon baby dragon doble XP summon elder dragon watch your video tu una recogerme en el normal vemos que ahora tenemos ahí otra pet perfecto también vemos ahí los orecios que tenemos siempre vamos a ir contra el boss vamos a probar la habilidad a ver que se nos hace a ver pero es que tienen ahora un huevaco de vida pero antes de matarlo mejorame aquí esto eso es ahora sí usame la habilidad no, no puede con él pero ni de lejos ni de lejos y vimos que la pet esa que nos han dado pues ha sido temporal ya ha desaparecido y como dije no puede ni con él la B boss para que seguir perdiendo el tiempo con un boss que no vamos a matar como vemos necesitamos aquí ahora juntar bastante más orecio hay que mejorar bastante nuestro personaje siguiente mejora 509 500 y pico vale ahí lo tenemos lo que necesitamos ahora como dije pues es un montón de oro siguiente mejora ya que entonces es que necesitamos aquí un huevo de mejoras y no tenemos pasta a ver pet vamos a ver si mejora cuando tú a ti aumentas también algo importante el daño porque realmente no pegas prácticamente nada 63 con algo pega ahí muy lamentable a ver pet 142 117 de crítico nada eso no me sirve para nada 58 58 58 57 que pega la pet es que no me da para nada eso a ver pet mejorateme más uno DPS 94 vemos aquí y el nuestro DPS 58 como no empieces a pegar de mil a mil pet vamos mal así que ya también puedes espabilar por aquí venimos a la pet y pues eso mejoramos y en principio pues ahora depende de la paciencia de cada uno yo lo voy a dejar ya por aquí ahora seguir mejorando aquí hasta conseguir hacer suficientemente daño para acabar con el boss y después ya continuar avanzando así que ahí se queda nos vemos chavales